El mundo de Big Man ha sido durante décadas un referente de los programas televisivos que llevan a ciencia y tecnología a través de la pantalla. Este programa nacido en Estados Unidos ha logrado un mayor impacto en países de América Latina como lo son Brasil y México, donde los niños son los principales receptores, a pesar de que el objetivo central de la serie es crear ciencia digerible para los adultos y que también pudiera ser visto por los niños. Hago espectáculos de títeres para adultos, no para niños, y todo es humor, sátira, es comedia. Entonces creo que la comedia es como la religión para mí, porque es una buena manera de comunicar. El entrañable personaje es interpretado por Paul Salum, quien asegura que el principal éxito de la serie se debe a la conexión emocional que sostiene con su público, por lo que no descarta realizar una nueva temporada para plataformas digitales. El show de Big Man fue presentado como parte de las actividades de Talentland, donde hizo gala de sus conocimientos en ciencias. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.